Idiosincrasia, indio sin Dios Tu rap con rimas en gerundio ya se hundió Ninando se salvó, se perdió sin decir adiós Y reina el odio que se lee en los labios del que no se despidió Hasta que los años derroben mi cuerpo de joven Y me llegue la sordera de Beethoven Sigo componiendo sinfonías, o es que no ven Yo no mato el tiempo, el tiempo me mata, no me estorbe Subiendo escalones de verdad, no los otros En la radio suenan los comunes, no nosotros No hay poses, las voces no salen en la foto Si son elecciones saquen la basura que hay si voto Este y sus secuaces, se los cuaces Versus frases incapaces que no encajan en compases Si no saben lo que hacen es posible que fregacen Porque no van a triunfar ni aunque hay premio desde una base Sufrimos el azar del meridiano psicotrópico Fumamos las cosechas de un país narcótico No es mi culpa que la tierra y las semillas tengan algo casi erótico Y nazca un cannabis tan exótico No creo en dogmas ni normas Me siento raro haciendo lo normal Para hacerlo mal hay mil formas No hables y no te informas El gordo con lo mínimo no se conforma Vine para regular a tanto regular en el lugar Con más locos por figurar Somos la titular Tienes que espabilar Diaparmo, Ebiu se hizo triangular Nunca se va a acabar como los niños buscan su hogar Son maldiciones en canciones que se le anteponen al MC sin dones que cuando supone se equivoca No le alcanzan las manos pa' taparse los ojos, la nariz, los oídos cuando debió taparse la boca Yo fui quien levantó la múcura Esta rima es el tesoro, el timón, la brújula y la bitácora Gestores de la estafa llevan de la ráfaga Son párvulos, reos de una mente prófuga Si llega la depresión la solución a un tema de ellos Recordar que de todas maneras los tengo del cuello y en su brillo me cago Acá somos monstruos de las profundidades contra peces de lago Conozco los de su clase De pase en pase repite el discurso y con los que le creen hace enlace Pero pronto se delata, mete la pata, se vende barata Porque su producto es solo envase y fracasa Es el caso de un idiota en su ocaso En la casa mientras otro se comió su pedazo y se hizo obeso y no hay tregua ¿Será que su mujer no se depila y canta con pelos en la lengua?